Bueno amigos de La Sopa, a nuestra sede ha llegado una de las primeras actrices del país que desde hace un tiempo está radicada en Estados Unidos y ahora llega a Venezuela nuevamente para presentar una obra de teatro que lleva por nombre Memorias de Venezuela. Bienvenida a La Sopa, Flor. Bueno, esta obra la estrenamos en Miami, hemos hecho ya tres temporadas en Miami, la llevé a España, la llevamos a las Islas Canarias, la llevamos a Ecuador y en Estados Unidos hemos recorrido ya como ocho ciudades, Puerto Rico también. Siempre supimos, siempre dijimos que el lugar ideal para esta obra tenía que ser algún día Venezuela, porque está hecha para Venezuela, es un homenaje a los grandes venezolanos de todas las épocas y el recordar nuestras raíces, nuestro arraigo, nuestro amor por esa tierra, por nuestros bisabuelos, los abuelos, los que nos contaban, todo ese amor no podía quedarse solamente para mostrarlo en el exterior, aunque la labor era encomiable, mostrar Venezuela al mundo. Pero ahora, qué hermoso y qué contentos estamos, la gente de Artenes Orlando y yo, que somos los que me han traído en este proyecto, de traer teatro hecho por venezolanos allá, para venezolanos acá. Entonces, esa es la misión, estamos muy felices de poder traerla a su lugar de origen, porque es para Venezuela. Ciertamente comenta que es una obra que habla sobre esa Venezuela de aquella época. ¿Qué reflexión nos traje en esta pieza con la Venezuela actual? Bueno, una gran reflexión, la primera de ellas es que para poder pretender ser mejores en el futuro, no podemos olvidar nuestras raíces, no podemos desprendernos de lo que hemos sido, porque debemos recordar que hemos sido una Venezuela grandiosa, admirable, hecha por hombres y mujeres que dieron todo por ser mejores y por el amor a su país. Ese es como que el gran aprendizaje de esta obra, poder reflexionar, verlo y rendirle homenaje a todos esos poetas, periodistas, artistas, médicos, pintores y poder decir, wow, si hemos sido capaces de tener gente así, ¿qué no seremos capaces en el futuro?